Siempre me imaginé que este día sería diferente. Pensé que para cuando llegaras yo iba a estar preparado. Con la vida hecha y derecha como dicen por ahí. Pero la verdad es que no, no estoy ni cerquita de estarlo. Pensé que para cuando tú estuvieras aquí yo iba a ser un buen ejemplo a seguir. Y soy todo menos eso. Pensé que iba a tener respuesta a todas tus preguntas. Pero seguramente hoy estoy más confundido que tú. A veces no sé qué es lo que hago ni por qué lo hago. A veces no sé a dónde voy, pero aquí estoy. Nervioso, pero también emocionado por conocerte. Esperando para ver tus ojos, tu primera sonrisa, tu primer suspiro. Esperando para poder abrazarte. Imaginando todo lo que vamos a hacer y todo lo que vamos a aprender juntos. Hoy espero con algo de miedo por lo que pueda pasar. Porque aunque no eres mío, sé muy bien que yo soy tuyo. Y aunque hoy no soy la persona que pensé que sería. Sé que soy el que daría todo por ti. Porque aún sin conocerte ya me llenaste de amor. Y con tu llegada adelantada nos demostraste tu premura por comerte al mundo. Por eso estoy tranquilo. Porque sé que no solo vas a crecer. Estoy seguro que vas a ser grande. Y espero que en unos años cuando veas esto. Yo sea el tío que me imaginé ser. Y tú seas tan grande como debes ser. Entonces entenderás cómo me siento hoy. Porque llegaste a cambiarnos la vida. La espera terminó. En la espera terminó. En la espera estética. Si reah